Como una de las mejores en los últimos tiempos, así es catalogada la zafra azucarera 2021-2022, ya que hubo una producción de 17.7 millones de quintales, alcanzando un nivel altísimo de productividad y esperan exportar 11 millones de quintales de azúcar, dijo el gerente general del Comité Nacional de Productores de Azúcar, Mario Amador. Fue una zafra históricamente buena, tenemos una producción de 17.7 millones de quintales, ese fue un récord de producción, es una de las mejores zafras que hemos, de hecho la mejor zafra que se ha alcanzado en la industria azucarera en los últimos más de 130 años que tiene de estar operando. Este año también alcanzamos niveles altísimos de producción y productividad, es decir, en el campo logramos sacar más de 6 toneladas de cañas adicionales por manzana que las que habíamos alcanzado en los años anteriores. También tuvimos momentos fuertes en los que la producción industrial en los ingenios estaba llegando a niveles históricamente altos, pues el ingenio Monterimar, por ejemplo, estuvo una buena parte de su zafra con 250 libros de azúcar por tonelada de caña, cuando lo histórico y lo normal, el promedio de Nicaragua andaba por 220, 215 libras de producción de azúcar. Asimismo, Amador se refirió a las expectativas que tiene dicho sector, si se concreta el Tratado de Libre Comercio que negocia Nicaragua con China. También dijo que es difícil que el gobierno de los Estados Unidos suspenda el DR-CAFTA. Nicaragua está negociando un Tratado de Libre Comercio con el gobierno de China, eso ya está el Ministerio de Fomento de Industria y Comercio desde hace unos cuantos meses trabajando en eso. Se dio una apertura de un año para algunos productos que el gobierno de China dio un beneficio arancelario especial, pero esperamos que el Tratado de Libre Comercio esté finalizado en el próximo año, pues eso toma normalmente uno o dos años y lleva una cantidad de negociaciones implícitas. Nosotros esperamos que el gobierno de Nicaragua logre conseguir una cuota adicional de azúcar para poder exportar a ese mercado. Yo creo que es muy difícil por cuanto el gobierno de Estados Unidos está consciente que las afectaciones no serán a una persona, sino que serán a un país entero. Y siempre se ha dicho que las afectaciones no van a ser a la población en general. Suspender un acuerdo comercial, el CAFTA, el acuerdo de asociación con Europa, representa un golpe durísimo para cualquier industria. No solo el azúcar, la carne, maní, lácteos, avícolas, etcétera, etcétera. Este sector en materia de energía aportará al alrededor de unos 899.762.234 kWh en unos 290 días de producción de energía eléctrica. Noticias 12, Darlen Tellez.